Buenas, ¿cómo están? Yo estoy bien, que está mal es este, este es el que está mal. No, yo no estoy mal, yo no estoy mal. Lo que pasa es que las cosas no pueden ser así como usted las piensa. Así no pueden ser. Y me sube la presión. Eso es traición suya. Y me sube la presión. No, eso es traición suya, Carlucho. Usted sabe que yo hace, ya yo hace años que vivo aquí. Sí. Que estoy establecido, que no me va mal, que estoy bien. Me llama la familia de ella de Cuba. Yo, que más o menos lo conozco de Cuba, yo no quería meterme en eso. Muchachos, tú lo que tienes es estar agradecido con una pila de amigos míos que querían recibirme en el aeropuerto. Tú fuiste el fresco que me llevaste para tu casa. Ya tú no te pedí que me llevara para allá. Lo recibo, hablo con tía Barista para... Está allí, lleva meses allí, Matío, que no aporta nada. Allí en lo suyo, las cosas que había sido... Echando, echando. Ajá, ahora se emparentó con tía, se ha puesto de acuerdo y me quieren botar de la casa. Muchachos, sí, para donde yo... Me quieren botar, no, me tienen botado de la casa. Muchachos, sí, para donde nosotros te vamos a llevar, te van a cuidar. Yo no necesito que nadie me cuide, que yo soy un hombre, que yo soy un hombre adulto y que yo soy un hombre luchador. A mí nadie tiene que cuidar. Muchachos, esa viejita para donde tú, en la casa de tu vas, te van a cuidar. Ella ha tenido varias de tu especies, mi hijo. Y te van a cuidar, ahí hay un potrero que tú puedes correr, hay otros animales igual que tú. Ahí tienes tus jaulitas, los fines de semana te guardan tus jaulitas. Pero ¿dónde usted se lo piensa llevar? Porque lo veo... Allá, Paco, una vieja que me lo va a cuidar. Me lo va a cuidar ahí. Pero después que él le dio la bienvenida, que él le abrió las puertas a su casa, ¿así le paga a usted realmente? ¿Así le serruche el piso? Así es la vida, es que hice ahora por la noche, caluche, entiendenme a mí. Yo estoy en su casa, yo me he regalado dos o tres zapaticos y me come los tacos y me ha acabado con la pata de los muebles. Pero es que... Tío, que como yo fuera un perro. Bueno, un perro lo que me tienen tirado ahí, me tienen tirado...